¡Vamos a hacer la lucha! ¡Solo! ¡Ahí va a verlo! ¡Ahí va a verlo! ¡Ahí va a verlo! ¡Abrá! ¡Abráse! ¡Solo! ¡Rigo! ¡Ah! ¡Deje atrás! ¡Ajá en tu bata! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Vamos! 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 ¡Espárate! ¡Ahhh! ¡Espárate! ¡De la línea para allá! ¡Todo el cuerpo que queda! ¡Vamos! 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 Juntos, Juntos, Juntos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aigo! ¡Aigo! ¡Muere! ¡Otra, chucho! ¡No, no, no! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Está para acá! ¡Abrela! 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 ¡Bien! ¡No, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! 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 Si quieres, no ve. ¡Cachucho! ¡Laposundo! ¡Roger! ¡Para con el colegio! ¡Escuad! ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!